Esta jornada el director del Departamento de Salud Municipal de Puerto Montt, Rodrigo Alarcón, comentó las bondades del establecimiento señalando que lo más importante es que cuenta con la aprobación de la autoridad sanitaria para funcionar. Primero que nada decir que tiene autorización sanitaria, por lo tanto al tener autorización sanitaria cumple con todos los requisitos legales de estabilidad eléctrica, seguridad, higiene, tamaño de espacio, distribución, características de las paredes, iluminación, etc. que la autoridad exige para un establecimiento de estas características, ya sea provisorio o definitivo, que son exactamente las mismas, por lo tanto efectivamente este es un centro que cuenta con un grupo generador, por ejemplo, que permite que siga funcionando aun cuando no haya electricidad. Un detalle importante que se pudo apreciar a la llegada es la deficiencia que hay en el ingreso, toda vez que no se hizo un trabajo de pavimentación de la calle y menos se construyó una vereda que sirva para que la gente no se ensucie. Ante lo cual el director respondió que el Servio no respondió al requerimiento para solucionar ese problema. Acá hay un compromiso del Servio en el marco de los presupuestos participativos de haber pavimentado la calle Traumén. Yo creo que esa cosa ha demorado un poco, por lo tanto seguramente si es que esto no vemos que tenga luces de resolución en los próximos 15 días con el municipio, vamos a tomar alguna determinación que nos permita tener un mejor acceso. Recordarle también que este es el acceso principal donde estamos parados, ya hay una rampla de acceso que es para minusválidos, por lo tanto los minusválidos normalmente no vienen, las personas que usan sillas de ruedas no vienen en sillas de ruedas consultorios de su casa. No, si esto está bien aquí, está más limpiecito, está todo, pero bueno solamente nos tenemos recorrido nomás porque somos los ancianos. Yo vivo ahí en población Libertad y no he recorrido y además uno si no tiene vehículo que uno no lo va a ir ni para acá. Esa es la única dificultad. Esa es la única dificultad. ¿Vamos a cuánto tiempo? Más de dos años. ¿También hay que acostumbrarse? Bueno, está muy bueno, pero que resulta que está demasiado atrasado por los remedios. ¿Es harta gente que nos ha detenido? Sí, harta gente. Este nuevo consultorio hecho a base de contenedores servirá para atender a la gente por dos años y medio, que es el tiempo que se va a demorar la construcción del nuevo edificio de calle Dalcaue.